Verónimo Verónimo Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener sanidad Aquello que parecía ser tu muerte Pero Jesús cambió tu suerte Eres un milagro estar aquí Amén Amén Dios te bendiga, saludos a los hermanos que te visitan A los pastores, a su familia, a su esposa, a sus hijos Debería estar agradecido con el Señor Porque repare la iniciativa del hermano Manuel De mi pastor En lo personal, bueno Agradecido y espero poderlo aprono Amén Dios les bendiga a todos Amén Dios les bendiga a mis hermanos Estoy agradecida Verdaderamente de tener una familia pastoral como el hermano Franklin La hermana Carolina Char Samuel Para mí son mis hijos Los niños Los vi Nacer Desde que llegué a este mensaje Bueno, de verdad, bueno Es lo primero que Dios me ha dado El mejor regalo que Dios me ha dado De conocer este mensaje Soy de pocas palabras Soy llorona Porque yo soy muy llorona Al vernos a ellos Me acuerdo mucho de mis hijos Bueno, y por eso, hermano Te deseo lo mejor del mundo Que el Señor Jesucristo te bendiga Que te cumplan todos tus deseos De verdad Eres para mí De lo como un hijo Bueno Feliz cumpleaños Amén Amén Bueno, yo voy a cantar porque eso no se habla Cuando Dios promete Cumpleaños Amén Cuando Dios promete Cuando Él habla Pasa todo y sus palabras No 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 hay nada que lo detenga, es que Dios es real, es que Dios es real, cuando Él habla algo sucede, que en la noche púrese a su litoría, que en su década se te oirá, es que Dios es real, cuando Él habla algo sucede, que Él es poderoso, Él es Dios eterno, es que Dios es real, Él es un milagro sucede, que Él es por la tierra, Él es el milagro sucede, que Dios es real, cuando Él no hay nada sobre la tierra, Él es el milagro sucede, Y ahora un mustal determina Si sus palabras son fiel Y se van a cumplir ¿Quién sabe cómo caerá en la rica y en la rica? No hay nada que no dejeja Que Dios es real Que Dios es real ¿Quién sabe cómo caerá en la rica y 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 en la rica? ¿Quién sabe cómo caerá en la rica y en la rica y en la rica? ¿Quién sabe cómo caerá en la rica y en la rica y en la rica? Ese Dios te enseña Amén 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 Y yo, si todo está bien, eres Dios, si no está bien, si tú haces dolor. Yo le adoro por lo que haces, yo le adoro por lo que haces, y confesaré que siempre será Dios. Yo le adoro por lo que haces, yo le adoro por lo que haces, y confesaré que siempre será Dios. Y confesaré que siempre será Dios. Y confesaré que siempre será Dios. Yo le adoro por lo que haces. Y esto también es de ustedes. Háganle una suya. ¿Ok? ¿Será que es? Ánimo. Vente. ¿Qué está pasando? Te estoy mirando. Como te he escrito. Como te he hecho. Manda el hermano, sigue adelante, no se te acabe el ánimo Porque no quieres, no te detienes, sigue adelante, ánimo Ya no más nosotras conmigo, ya no hemos cometido, no hemos cometido, no hemos cometido Si eres la lluvia, si no tienes, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes Ánimo, 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 cuando vas con tu boquillo, cantaremos con mi grito, ánimo Ánimo, 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 cuando vas con tu boquillo, cantaremos con mi grito, ánimo Manda el hermano, sigue adelante, no se te acabe el ánimo Si eres la lluvia, si no tienes, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes ¡Suscríbete al canal!